Muchos hemos visto a Bendy es como el niño que se transforma en alienígenas, pero y si te digo que esa no siempre fue la idea? Bendy nos trajo un universo interesante de alienígenas y ADN, pero en sus inicios no iba tanto por ese lado, en realidad iba a explotar su lado de superhéroe más que de super alienígenas, así es. Y eso lo voy a explicar ahora, Steven E. Gordon, uno de los artistas para X-Men Evolución, le fue encargado la tarea de hacer arte conceptual para esta nueva serie ahí por los años 2002, por el grupo Man of Action, quienes ya anteriormente habían creado un grupo de superhéroes para Marvel, Big Hero 6. Y si, esto nos da la idea de que Bendy es, pudo haber sido parte del universo de Marvel, es algo bastante probable en realidad. Se quiso llevar una ruta más de superhéroes, pero al final fue Cartoon Network quien apostó por el concepto, compró la idea y le dio un tipo de acabado de ciencia ficción con alienígenas con superpoderes. Recordemos que de una u otra forma Bendy es toma muchas cosas de la serie de DC Comics Dial H4 Hero, que al igual que Bendy es un niño que se transforma, solo que en esta ocasión es a superhéroes, personas más bien, con superpoderes, lo clásico. Por lo que darle a aliens y poner la idea del ADN fue como que se quiso cambiarlo para que no sea igual. Pero sí, en un comienzo el concepto iba a ser más que parecido a la serie de DC Comics, iba a tener superhéroes. Voy a hacer dos videos de este tema, porque en serio creo que cerrarme en uno sería acortar mucho, en serio, muchas de las cosas que tengo que decir sobre este tema. Y ya quería decir sobre este tema, además, hace buen tiempo muchísimas cosas, porque es ShizouHandom, que les dejo el canal arriba, fue la que me dijo que lo haga hace mucho tiempo, pero ya tocaba, así que dije, bueno, esta vez lo voy a hacer. Bueno, primero me gustaría analizar esta imagen. Como pueden ver a simple vista, sí, son superhéroes más del tipo clásico, con los trajes, son personas, tirando más a lo comiquero, y pues, en un comienzo esa iba a ser la idea, como pueden ver. Pero, como dijo Vlogs, vamos por partes. Vemos a un Ben que sí, ¿recuerdan? Sí, iba a ser pelirrojo. Aquí se puede ver que así es, iba a ser pelirrojo, todo un weasley con un estilo muy lejano al que conocemos, pero sí es un niño muy diferente, chaqueta de naranja, aunque el short es muy parecido a los pantalones de Ben, solo que, pues, son shorts, son cortos. El reloj es algo que también es diferente, algo que vamos a ahondar luego en el siguiente video sobre esto, pero ahora vamos a ver a los aliens o superhéroes. Podemos ver que algunos de estos tienen un símbolo en el pecho que recuerda al símbolo del Omnitrix, que los unía a todos al final en la serie original, pero esto es diferente para todos, en esta los símbolos son todos diferentes, cosa que luego sabemos cambió para que todos sean, digamos, uniformes. Además, podemos notar en primera que al menos los conceptos de aliens como tales, a simple vista, tenemos a muchos que han conservado el concepto, está fantasmático, acuático, muy grande, fuego y aquí es el R8. El resto son más, digamos, diferentes. Hablemos de ellos primero. Fuego, quien en su momento sí, es obviamente un superhéroe que maneja el fuego, recuerda muchísimo a Firestorm, un traje rojo, al menos mantuvieron el fuego en la cabeza, aunque ahora es una cabeza de fuego, pero notamos que también al parecer vuela, o quizás lo hace, no sé, lanzando fuego, también maneja el fuego. El concepto del héroe de fuego al parecer no cambió nadita. Igualmente uno que no cambia mucho es fantasmático, obviamente este es más humanoide, con una capa que recuerda mucho al héroe Cloak de Cloak & Dagger, o quizás también a Moon Knight. Podemos ver que es el más amenazante de todos los 10. Algo interesante que quiero contarles es que Man of Action en realidad tuvo antes la idea de tener a fantasmático como el villano principal. Así es, el villano no iba a ser Vilgak, sino desde el comienzo iba a ser fantasmático. Luego se retomó la idea para que sea el villano de la tercera temporada, lo cual está muy genial. Diré que este es el R-8 por su pose. Sí, así es, estoy asumiendo eso, pero ya que puede que esté en lo correcto, puede que esté equivocado. Más que nada porque parece que es de los corredores. Es un héroe que me recuerda mucho a Kid Flash por el color, y si es un corredor, definitivamente es Kid Flash, con una masa muscular importante. Y pues, interesante de ver, pero sí, su gran parecido a Kid Flash no lo hubiera hecho muy creativo del todo, en realidad casi nada. Fuera de ellos también quería hablar del héroe de atrás, un muy grande, posiblemente su casco es lo que me llama la atención. Al igual que los cables alrededor de su cuerpo, algo que trae muchos recuerdos del Giant Man del universo cinematográfico de Marvel. Pero recordando que este arte es mucho más antiguo que el arte de Giant Man. O sea, tuvieron la idea del casco cerrado antes de que los de Marvel. Interesante, quién sabe, hubiera sido un concepto novedoso. Ahora sí, vayamos con los héroes que quizás nada que ver con ninguno a simple vista. Empecemos con Superman. Por lo que veo, probablemente iba a ser el típico héroe que vuela. Pero pues quizá a lo mucho le hubieran dado fuerza y lo metían en el grupo, algo muy común en los héroes. Como dije, siempre hay uno volador. Finalmente, diría que su puesto fue ocupado por Insectoide dándole más un lado al alien volador. Y si iba a ser fuerte, para eso estaba Cuatro Brazos. Fue interesante que se hayan mandado de un extremo de sol, del típico superhéroe con capa al otro extremo que es el alien más extraño de todos los de Ben. Aunque el héroe del medio que parece llevar una armadura podría haber sido Cuatro Brazos, más que nada por lo que parece ser fuerte. Aunque por la armadura diría que quizás hubiera sido diamante, pero nunca lo sabremos. Luego tenemos al héroe amarillo tecnológico. Diría que es posiblemente el predecesor de Ultra T, por otros dibujos que también he encontrado por ahí. Quizás su poder con la tecnología iba a ser diferente, ya que Ultra T es una baba. Pero este es más un robot. Por lo que hubiera sido un héroe peleador quizás, y hubiera sido la tecnología en forma de robot. Y no tanto como una baba que se mezcla con la tecnología. Y luego tenemos a otros dos que la verdad me dejaron bien, que madres es esto. En primera, el héroe ninja samurai. Es un ninja con sombrerito japonés y toda la cosa. Es basado en la cultura oriental totalmente. No hay una contraparte alienígena, pero sí es un concepto muy diferente. Para que vean que en realidad iban a ser superhéroes. Se iba a transformar en otras personas, no en otros alienígenas. O sea, quién sabe cómo iba a ser en realidad. Diría que probablemente iba a ser un héroe más peleador y experto en artes marciales que en realidad tener poderes. Y finalmente, el hombre MC Hammer. No, en realidad no tengo idea de qué madres haría este. Tiene unas mangas enormes, visera, parece salido de un video musical ochentero, pero de los malos. ¿Lanzaba rayos de los ojos? No lo sé. Pero desde ahora, es mi héroe favorito y lo llamaré Disco Boy. El héroe más groovy. Sí. Un video interesante de hacer en serio. Me gustaría que comenten abajo qué nombres le pondrían a estos héroes de haber sucedido. Probablemente no tendrían un nombre tan genial como Disco Boy, el héroe más groovy. Pero se puede intentar. Probablemente haga una segunda parte de este video, ya que hay otra tanda de ya casi aliens de los que quiero hablar. Probablemente la próxima semana. Vamos a ver si el video llega a 4.000 likes. Yo sé que se puede. Ya lo hemos hecho, así que es casi un... Háganlo para pasar el rato, porque está fácil. Click. La otra vez lo logramos, así que ahí está. Aparte, me gustaría que si pueden, hagan un dibujo del héroe que más les guste de los que aparecieron hoy. Cualquiera de los 10, o si quieren del Ben Antiguo. Pueden hacer cualquiera de estos dibujos. Si quieren hagan 2, 1. Les pido que no hagan a todos. Que hagan 1 o 2. Para que pueda subirlos en un video al final también. En un sábado para el pueblo. O no sé, yo los voy a poner en un video. Me los mandan todos a mi Facebook. Dibujan su héroe. Se basan en cualquiera de los héroes que han visto hoy día. Y me lo mandan a mi Facebook. Les dejo el link abajo en la descripción. Y como les dije, saldrá en un video un sábado para el pueblo. Soy Medichistes. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y lo que quieran. Y nos vemos la próxima vez que sea hora de ser. Héroe, pero de los de Marvel. No de los de Ben 10. Bye. ¡Suscríbete al canal!